Esto es DW Noticias desde Berlín. Miles de personas se congregan en los lugares más emblemáticos del rey del fútbol, Pelé, para rendir homenaje a su icónico legado. Dentro y fuera del mundo del deporte, celebridades, gobernantes, amigos y familiares comparten su dolor, mientras Brasil entra en el segundo de tres días de duelo nacional. Estos son nuestros titulares. El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo es uno de muchos lugares donde seguidores de Pelé han acudido para celebrar su vida y llorar su muerte tras una larga batalla contra el cáncer. Estrellas de todos los rincones del mundo se han volcado a las redes sociales para homenajearlo. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Brasil continúan los preparativos para rendir homenaje a su mayor leyenda del fútbol, Pelé. El tres veces campeón del mundo falleció de cáncer en Sao Paulo este jueves a sus 82 años. Pelé ascendió a la fama como adolescente con el club de fútbol Santos y se convertiría en una estrella mundial del deporte cuando anotó dos veces contra Suecia en la final del mundial de 1958. Para muchos en Brasil y en el resto del mundo fue mucho más que un deportista. Su muerte conmueve profundamente a un país que gracias a Pelé convirtió al fútbol en parte de su identidad nacional. El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde falleció la leyenda del fútbol Pelé. Sus seguidores se reunieron afuera para darle el último adiós y llorar la pérdida del hombre que los brasileños llamaban el rey. Vine a presentar mis respetos, mi adiós. De hecho, el rey nunca muere. Para mí no murió. Solo vine a rendir mis respetos. La multitud también acudió al Estadio Urbano Caldeira, sede del que fuera el club de fútbol de Pelé, el Santos. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó en su honor. Y se rindieron homenajes fuera del Estadio Maracaná. Para mí el fútbol está de luto. Tuvimos nuestra derrota. Brasil perdió el mundial. Y tenemos la noticia de la muerte de nuestro rey. Pero la vida sigue. Estoy muy triste, pero Pelé fue historia, una leyenda. El genial futbolista también inspiró a atletas de otros deportes. Tuvo un gran impacto en los atletas en general. Todos querían ser el Pelé de su deporte. Se convirtió en una muletilla. Brasil inicia hoy tres días de luto por un futbolista que trascendió el juego del fútbol. La muerte de O'Rei conmociona a todos los amantes del fútbol en el mundo. El único 10 en ganar tres veces la Copa del Mundo será recordado por su talento tal vez único. Su muerte conmocionó a las redes sociales de los grandes del deporte de hoy. Desde el recién coronado campeón del mundo Lionel Messi, pasando por Cristiano Ronaldo, el ex defensa de Brasil Roberto Carlos y muchas más estrellas del deporte rey y otras disciplinas. También el actual entrenador del Barcelona y campeón del mundo en 2010, Xavi Hernández, recordó sus encuentros con Pelé. Una leyenda de nuestro deporte. Quizá uno de los pioneros de figuras mundiales. Creo que marcó a toda una generación. Todo el mundo quería ser Pelé, como Maradona, como Messi. Son futbolistas que han hecho historia y se convierten en leyenda cuando ya se van. Así que dar el pésame a toda la familia. Y las palabras muchas veces coincidimos en la gala del Balón de Oro. Y siempre buenas palabras para mí y para el Barça. Con mucho respeto, mucho cariño, le tenía.